Hasta el Instituto Técnico Superior Industrial llegaron las diferentes manifestaciones realizadas por estudiantes de instituciones educativas del distrito, llevadas a cabo durante la mañana de este jueves. Considencialmente, en ese justo momento, en el lugar se encontraba el vehículo en el que se desplazaba el comandante de policía del Magdalena Medio, a quien impidieron el paso. Estudiantes rodearon el vehículo y en medio de arengas y pancartas manifestaron sus inconformidades. Después de varios minutos, se fue abriendo paso el vehículo de las autoridades de policía, que en medio de los estudiantes, por la alteración del orden público, el coronel Alejandro Cubillos no pudo arribar a la institución.